La riqueza del guiche de agave lechuguilla En el capítulo anterior, nos enteramos que el guiche o bagazo del agave lechuguilla no es un desperdicio, sino que se puede aprovechar. Por eso, el compadre Chenchu y Juan juntaron un grupo de personas para colectar el bagazo de la lechuguilla. Se les explicó que era muy importante proteger al guiche o bagazo de la luz solar y la humedad. Luego, luego, armaron una bodega para guardarlo. Mientras trabajaban, Doña Lola le preguntó a Juan, ¿y qué harán con ese bagazo? Juan le contó que un grupo de señores y señoras le dijeron que se usa para hacer un producto que ayuda a los camarones a crecer mejor. Mientras tanto, en el mar, Ramón y Luis platicaban que los patrones habían traído ese nuevo producto para agregar al alimento de los camarones. Luis le comentó a Ramón que Don Pedro, el dueño de la granja, le dijo que el nuevo producto efectivamente estaba hecho de bagazo de lechuguilla. Entonces, Ramón y Luis también lo agregaban al alimento que le daban a los camarones. Después de varias semanas, Luis le comentó a Ramón que se dio cuenta que los camarones resistieron muy bien la temporada y además crecieron sanos. De inmediato, le platicaron a Don Pedro lo que comprobaron. Y desde entonces, Don Pedro usa el producto de bagazo de agave lechuguilla porque se dio cuenta que le perdía menos a la cosecha ya que los camarones no se enfermaban. Por supuesto, Don Pedro estaba muy contento. Además, Doña Berta, la señora de la pescadería, le dijo que sus camarones eran los mejores del pueblo. La riqueza del guiche de agave lechuguilla.